Usas ese short rojo, que te marca el culo Te miro todo el rato, como tanto quería Tu cadera hechiza, saca sonrisa Con el cuello torcido, me tienes jodido Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti Debajo de mi, debajo de mi, debajo Amándome, amándome, amándome Tomándote, tomándote, tomándote Se vuelve muda, al tenerte desnuda Te miro cada gesto, al pasar cada centímetro No hay rincón que se salva, estar pasado por mi papá Te enseño origami, se te hace mi moto, mami Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti Debajo de mi, debajo de mi, debajo Amándome, amándome, amándome Tomándote, tomándote, tomándote No pares, mujer Te sostengo Quiero verte torcer No pares, mujer Quiero verte caer No pares, mujer No pares, mujer No pares, mujer Amándome, amándome, amándome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!